Yo que pensé que ya te había olvidado Y aparece, sí parece Que ni un solo día hubiera pasado Yo también te extrañé Pero no puedo dejarte entrar Creo que no puedo dejarte entrar ¿Para qué? Dime para qué seguir Avanzando hacia una calle sin salida Sabes bien que será mejor así Porque no soy solo yo Quien va a salir herida Qué difícil puede ser Ignorar tu llamado No sé si te has dado cuenta Y que estés cerca es demasiado arriesgado Sí, lo sabemos los dos Pero no puedo negar la conexión Me hablas y se me acelera el corazón ¿Para qué? Dime para qué seguir Avanzando hacia una calle sin salida Sabes bien que será mejor así Porque no soy solo yo Quien va a salir herida Yo que pensé que ya te había olvidado Y aparece, sí parece Que ni un solo día hubiera pasado Yo también te extrañé Pero no puedo dejarte entrar Pero no puedo dejarte entrar Creo que no puedo dejarte entrar ¿Para qué? ¿Para qué? Dime para qué seguir Avanzando hacia una calle sin salida Sabes bien que será mejor así Porque no soy solo yo Quien va a salir herida Qué difícil puede ser Ignorar tu llamado No sé si te has dado cuenta Y que estés cerca es demasiado arriesgado Sí, lo sabemos los dos Pero no puedo negar la conexión Me hablas y se me acelera el corazón ¿Para qué? Dime para qué seguir Avanzando hacia una calle sin salida Avanzando hacia una calle sin salida Sabes bien que será mejor así Porque no soy solo yo Quien va a salir herida ¿Para qué? Dime para qué seguir Avanzando hacia una calle sin salida Sabes bien que será mejor así